Una muestra que traemos a través del Museo de la Memoria, una serie de muestras que venimos trayendo durante el año y que en este momento particularmente tiene que ver con Malvinas. Con volver a dar otra mirada, esta muestra particularmente tal cual lo plantea Lorenz, quien viene desarrollando un recorrido de trabajo en estas nuevas miradas respecto de Malvinas, precisamente pone el acento en decir las idas y vueltas, pero metiendo al hombre en el medio de esta discusión y el análisis, la experiencia de vida, las experiencias de lo vivido, tomando como centro la persona, no solo la instancia de análisis geopolítico en relación con el Atlántico Sur. Entonces, bueno, es un espacio más de todos los que se plantean, de lo que lleva adelante el centro de excombatientes y lo que se va haciendo durante el año, particularmente en este momento estamos en este darle la vuelta, la mirada y seguir pensando Malvinas, no solo en la realidad del conflicto. Esta muestra está abierta al público por 20 días, no solo abierta a la comunidad, pero también en un trabajo articulado con las escuelas para que precisamente los alumnos puedan venir, la puedan recorrer, puedan conversar con sus docentes después y lo puedan seguir trabajando al interior de la escuela. Así que una muestra importante que se suma a las que se van a inaugurar en el transcurso de la semana en el Museo Virginia Echo Quintel y que va a permitir, bueno, tener un rato de venir, recorrer, encontrarse con la historia, repensar la historia, hacer la parte más allá de cómo lo hayan vivido aquellos adultos de hoy que a lo mejor eran jóvenes, adultos en el 82, pero también en este poder dialogar con los más pequeños, con los más jóvenes y poder retransmitir lo que fue Malvinas.